Pasarán los días que aún sigo soñando Que nunca te fuiste sin decir adiós Hola que tal, mi nombre es Sniper Cuadros Y en el mundo artístico me conocen como Sniper Cupra Que vayan a seguirme en mis redes sociales Como Sniper Cupra en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram Pasatiempo favorito Mi pasatiempo favorito, el cantar, amo cantar, es lo que más me gusta ¿Cuál es tu comida favorita? El ceviche o el puca picante, entre uno de los dos ¿Estación favorita del año? Invierno ¿Ciudad o campo? Campo ¿Comida rápida favorita? Uy, mmm, pizza hawaiana ¿Te gustaría tener un superpoder? Tal vez, el volar Sí ¿Viajarías al futuro o al pasado? Creo que a ninguno ¿El secreto más grande que tienes? Eh, el secreto más grande Que escribía poemas y bueno, al final se me perdieron Así que nunca les dije a nadie ¿Perros o gatos? Gatos ¿Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? Creo que la mitad lo ahorraría y la otra mitad lo gastaría ¿Tocas algún instrumento? Eh, el ukulele ¿Te casarías? Sí ¿Bailar o cantar? Cantar, obviamente ¿Playa o bosque? Playa ¿Pollo a la brasa o tripitas? Tripitas ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? De mi cuerpo Mi nariz ¿Te teñirías el cabello? Yo me teñía muchas veces ¿Volverás a salir en una producción de Ilumina? Obviamente ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Sus ojos, como dicen, es la ventana de la alma ¿Extrañas J4S? Eh, sí Creo que pudimos haber llegado lejos ¿Entrarías a la cueva del infiernillo? Creo que sí Tengo curiosidad Descríbete en una palabra Persistente ¿Cuántos hijos quisieras tener? Dos ¿Bebida favorita? Difícil Chocolate Con leche ¿Qué es lo que más te apasiona? Cantar Hacer música ¿Quién es tu ejemplo a seguir? No hay chajes ¿Un sueño frustrado? Dibujante Ser dibujante ¿Maker Music o Iluminea Records? Los dos Es que los dos forman parte de un proyecto que estoy haciendo ¿Género musical favorito? Pop romántico, baladas ¿País que quisieras visitar? Entre México Venezuela Me parece en lugares interesantes ¿Tu mayor miedo? Eh, miedo Quizá A lo desconocido ¿Crees en Dios? Sí Pero de una manera diferente A las religiones ¿Actor o actriz favorita? Eh, Emma Watson ¿Películas románticas o de terror? Romántica ¿Te gusta alguien? Sí ¿Cruish famoso? Emma Watson ¿Color favorito? Verde limón ¿A futuro qué planes tienes? Terminar la carrera Establecer una familia Y dedicarme a lo que me gusta Que es la música ¿Cambiarías tu look? Sí ¿Por qué no? Me gusta cambiar mi look a cierto tiempo ¿Te irías a vivir a otro país? Sí Me gustan los retos ¿Cómo se siente ser cantante? Se siente genial Si es que es algo Que realmente quieres hacer Así como Si te gusta dibujar Pues Sí Al dibujar Es algo Inexplicable ¿Te enojas fácilmente? No ¿Eres rencoroso? No ¿Te daría más miedo Aliens o fantasmas? Más que miedo Curiosidad creo Los aliens ¿De dónde eres? De Ayacucho, Perú ¿Cabello largo o cabello corto? Siempre he querido probar el cabello largo Pero dicen que me da más el corto ¿Cómo te encuentras ahora? Pasando por algunos problemas Pero mejorando ¿Qué tal estás pasando este tiempo de pandemia? Es un poco difícil Pero lo estoy sobrellevando ¿Serías vegetariano? Creo que me saldría muy caro ¿Te harías alguna operación? Tengo dos operaciones En el tabique Y apendicitis Así que No sé si lo volvería a hacer ¿Eres celoso? Un poco mucho ¿Tienes alguna fobia? ¿Fobia? Quizás Al ahogarme ¿Te han dejado en la frianzone? Muchas veces ¿Cambiarías el color de tus ojos? Creo que Si es por algún Alguna actuación O algo así ¿Serie favorita? Una serie La animada Por ejemplo Voy a Horseman Y una así Live action Sería pues Como decir Este Gambito de dama ¿Te aventarías de un paracaídas? Creo que sí Sí tendría el valor ¿Te gustan los tatuajes? No ¿Crees en la suerte? Sí Creo que la suerte Es un punto determinante En algún momento ¿Te arrepientes de algo? No ¿Mayor inseguridad? No prepararme Antes de Actuar De cantar ¿Cómo conociste a Anthony? Anthony Aunque suena increíble Porque Escribía cuentas de terror Y traté de contactarlo Y me respondió Después de un mes Y quedamos En el parque Y ahí es donde Recién pudimos Conversar Sobre los proyectos Y al final Terminamos formando Un grupo de música No sé cómo Pero Pero no pasó ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? La nostalgia Que siento a veces Por extrañar Cosas del pasado ¿Flor favorita? Las rosas ¿Qué consideras raro en ti? La depresión ¿Sitio favorito De internet? Creo que más Me la paso en YouTube Escuchando música O en Spotify ¿Qué es lo que más Te irrita? La mentira ¿Tu postre favorito? El pie de limón O Torno de tres leches ¿Cambiarías algo De tu vida? La economía ¿Cuál fue Tu última mentira? Voy a demorar poco Grabando con iluminear ¿Perdonarías Una infidelidad? Sí Pero Después Ya no hubo La misma confianza Así que Al final Terminó todo ¿Cambiarías algo De tu físico? Creo que Un poco más De cuerpo ¿Qué le dirías A tu yo De hace diez años? Que Viva el momento Y no se preocupe Por todas Las cosas malas Que vendrán O que pasaron ¿Cuánto mides? Un metro setenta ¿Lo más raro De tu habitación? Partículo raro Ah Dos dinosaurios Que habían en los estudiantes ¿Te gusta Que te besen los pies? Nunca Había intentado ¿Usas lentes De contacto? No Pero Estoy pensando Usar ¿Qué harías Por amor? Creo que Por un verdadero Verdadero amor Cualquier cosa ¿Te has roto Un hueso? Nunca ¿Postularías Para presidente? Difícil Tal vez Cuando Estoy más preparado ¿Cuál fue El mejor día De tu vida? Creo que Todavía No he tenido Un mejor día De mi vida Todavía Estoy esperando ¿Quiénes son Las personas Más importantes En tu vida? Mi mamá Y mi papá ¿Le temes A la muerte? Sí ¿Un libro Que marcó Tu vida? 100 años De soledad De Gabriel García Márquez ¿Crees En los ovnis? Creo Que hay objetos Voladores Muy identificados Pero No estoy seguro Si existirán Estraterrestres ¿Tu youtuber Favorito? Auronplay Muchas gracias Por las 100 preguntas Estuvo muy interesante No olviden Seguirme Por favor En mis redes sociales Soy Sneger Cupra Seguramente En alguna Parte va a aparecer En mi facebook Mi twitter Mi instagram Para que vayan Y escuchen Mi música En youtube También Suscríbanse Y escuchen Porque tengo Muchas sorpresas Prepararás Junta Inlumina Producción Pasarán Los días Que aún sigo Soñando Que nunca Te fuiste Sin decir Que aún sigilo Seguirte No se